Durante las últimas décadas, el debate sobre el uso de las tecnologías del mejoramiento humano ha aumentado en el campo de la ética, de la ética aplicada. En el año 2009, los filósofos Nick Bostrom y Julián Saulescu publicaron una recopilación de artículos que daban cuenta del debate hasta ese entonces. Ese libro se tituló Human Enhancement, o Mejoramiento Humano en la traducción en castellano. En esa recopilación se puede apreciar no solo las implicancias prácticas del uso de las tecnologías del mejoramiento humano, sino también las implicancias filosóficas, pues el uso de este tipo de tecnologías incita reflexiones en torno a la naturaleza humana, la identidad personal, el bienestar, el estatus moral, etcétera, etcétera. Pues bien, uno de los principales debates gira en torno a la noción de dignidad humana. Algunos bioconservadores califican al pensamiento transhumanista como una amenaza a la dignidad humana, y en consecuencia se oponen al uso de las tecnologías del mejoramiento humano. En este video examinaremos críticamente esta tesis de los bioconservadores, para después defender otra idea, otra tesis. Esta tesis va a ser que el transhumanismo nos conduce a replantear la noción de dignidad humana, para hacerla más amplia y ofrecer en su lugar la noción de dignidad de los seres sintientes. Y otra conclusión a la que llegaremos es que la principal preocupación no es si llegasen a existir los seres humanos mejorados, los transhumanos, o posteriormente los post-humanos. Esa no es la preocupación. La preocupación principal es que tales seres sean lo suficientemente moral, al igual que hoy en día le tenemos miedo a los humanos que no son lo suficientemente moral y que tienen grandes poderes tecnológicos. Empecemos entonces. El transhumanismo es un modo de pensar acerca del futuro basado en la idea de que la actual naturaleza humana no representa el fin último de nuestro desarrollo. Se puede definir al transhumanismo como el movimiento cultural e intelectual que afirma la posibilidad y deseabilidad de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente desarrollando y elaborando tecnologías ampliamente disponibles para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades humanas físicas, intelectuales, capacidades humanas. Si en el futuro se lograra desarrollar tecnologías tales como la nanotecnología molecular, la superinteligencia o alguna otra tecnología igualmente revolucionaria, la condición humana cambiaría de manera radical. Sin embargo, el transhumanismo no depende de la realización de tales tecnologías radicales, puesto que la realidad virtual, el diagnóstico de preimplantación genética, la ingeniería genética, los productos farmacéuticos que mejoran la memoria, la vigilia, el ánimo de las personas, las drogas que mejoran la ejecución de ciertas actividades, la medicina anti-envejecimiento, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías ya están aquí o pueden ser esperadas dentro de un par de décadas. La combinación de estas capacidades tecnológicas, mientras maduren, podrían transformar la naturaleza humana. Así, una de las preocupaciones principales a saber, hacer que tales tecnologías estén disponibles para todas las personas de manera segura, cada vez se volverá más relevante en los próximos años. Es por eso que los debates sobre el transhumanismo van a direccionar muchas actividades o acciones para el futuro. En oposición a la visión transhumanista, se erige la posición bioconservadora, que argulle contra el uso de la tecnología para expandir las capacidades humanas o modificar aspectos de la naturaleza humana. Hay prominentes defensores del campo bioconservador, incluyen a Leon Kass, Francis Fukuyama, George Annas, etcétera, etcétera. Ahora, una de las preocupaciones centrales de los bioconservadores es que el uso de las tecnologías del mejoramiento humano es deshumanizador y que en ese sentido, socavarían algo que es profundamente valioso en el ser humano. Esto es, el transhumanismo minaría la dignidad humana. Así, Francis Fukuyama ha identificado al transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo, entre comillas, lo dice literalmente, y ha manifestado su preocupación, que la negación del concepto de dignidad humana, o sea, la idea de que hay algo único en la raza humana que concede a cada miembro de la especie humana un mayor estatus moral que el resto del mundo natural, nos llevaría por un camino muy peligroso. La principal preocupación de otro bioconservador, George Annas, es el prospecto de la violencia y la opresión. Él cree que los mejorados post-humanos inevitablemente llegarían a ver a los naturales, como inferiores, como una subespecie de humanos adecuados para la explotación, la esclavitud o incluso la exterminación. Es este prospecto de lo que podría denominarse genocidio genético lo que hace, según Annas, que la clonación junto con la ingeniería genética sean un potencial arma de destrucción masiva y un potencial bioterrorista al biólogo que intentase aplicar estas tecnologías. Desde luego, estas preocupaciones son muy legítimas. En consecuencia, el problema que surge es el siguiente. Si llegasen a existir seres que, mediante el uso de las tecnologías del mejoramiento humano, logran tener mejoradas capacidades físicas e intelectuales, ¿acaso nuestro estatus moral sería degradado? En síntesis, ¿es el pensamiento transhumanista una amenaza a la dignidad humana? Ahora, para poder responder a esta pregunta y antes de examinar críticamente la noción de dignidad humana, es importante primero aclarar lo que se entiende por igualdad humana, pues se suele argumentar que la igualdad humana se basa en la dignidad humana. Cuando alguien afirma que todos los seres humanos, independientemente de su raza, credo o sexo, son iguales, ¿qué es lo que está afirmando? El problema es que no es cierto que literalmente todos los seres humanos son iguales, no es cierto. Es innegable que los humanos, considerados de manera individual, tienen diferentes cualidades. Algunos son más altos que otros, algunos pueden tener una mayor fuerza física que otros, y etc. Esas cualidades son innegables, esas diferencias. En consecuencia, la afirmación de que los seres humanos son iguales, no es una afirmación literal sobre cómo son los seres humanos, no es una descripción de hechos. Ahora, ciertamente, para defender la idea de igualdad humana, alguien podría argumentar señalando que, poniendo de ejemplo el caso de la esclavitud, no hay diferencias biológicas conocidas entre los esclavos y las personas libres. Las leyes habrían hecho que algunas personas sean esclavos y que otras sean amos, históricamente ha sido así. Entre blancos y negros existen algunas diferencias biológicas objetivas, tales como el color de la piel y el tipo de cabello, pero no hay evidencia de que esas diferencias se extiendan a la inteligencia o a la moralidad. Alguien podría defender eso. En ese sentido, se podría defender la idea de que todos los seres humanos tienen igual capacidad intelectual y facultad moral, y que las diferencias que vemos en la realidad se deben, en última instancia, a factores meramente sociales y no biológicos. Toda persona que se oponga al racismo, al sexismo o a cualquier otra forma de discriminación arbitraria, desearía que las cosas fueran de ese modo. Que las diferencias entre los individuos se deben a factores puramente sociales. ¿Por qué? Porque con cambios sociales se revierten esas desigualdades. Alguien desearía que sea así. Sin embargo, esta argumentación presenta dificultades. Veamos. El problema es el siguiente. La dificultad con este tipo de argumento es que no podemos tener una garantía absoluta de que estas capacidades y facultades se distribuyan por igual sin atender a las etnias ni al sexo entre los seres humanos. O en otras palabras, no podemos tener una garantía absoluta de que en un futuro no se llegase a descubrir que la diferencia entre esas capacidades y facultades no se deben solo a factores sociales. Y aquí cabe legítimamente plantear las preguntas. ¿Qué sucedería si se llegase a descubrir que algunas diferencias importantes se deben a factores biológicos y no meramente sociales? ¿Qué sucedería allí? Bueno, la respuesta es que, en ese caso hipotético, quienes se oponían a la discriminación mediante el argumento anterior tendrían que acabar admitiendo que, en cierta medida, la discriminación podría ser defendible. Este es el gran problema con el argumento anterior. En consecuencia, la idea de igualdad humana no debe fundarse en la presunción de que, en principio, todos los seres humanos tienen las mismas capacidades y facultades independientemente de factores biológicos. Entonces, ¿qué es la igualdad humana? Pues, la igualdad es una idea moral, no la afirmación de un hecho. El principio de la igualdad de los seres humanos no es una descripción de una supuesta igualdad real entre los seres humanos. Es una norma relativa a cómo deberíamos tratar a los seres humanos. Así es. Ahora bien, una vez aclarada la idea de igualdad humana, la pregunta que surge es ¿en qué se basa? La respuesta que suele ofrecerse es que se basa en la dignidad humana. La noción de dignidad humana confiere un estatus moral a los seres humanos, especialmente el derecho inalienable a ser tratados con un nivel básico de respeto. Sin embargo, esta respuesta también es problemática. Cualquier defensa satisfactoria de la afirmación de que los seres humanos, y solo ellos, tienen dignidad intrínseca, tendría que apelar a características relevantes que solo los seres humanos poseen. Pero la única cualidad que poseen absolutamente todos los seres humanos es que pertenecen a la especie Homo sapiens. No obstante, ¿la mera pertenencia a una especie es un criterio moralmente relevante para conferir derechos a dicha especie y no a otras? Por supuesto que no. No. Se puede comparar esta justificación con otros tipos de discriminación arbitraria. Por ejemplo, el enunciado, la razón por la cual solo los blancos poseen ciertos derechos es que son blancos, tiene la misma estructura que el enunciado, los seres humanos poseen ciertos derechos simplemente porque son humanos. En consecuencia, al ser comparable el especismo con el racismo, se puede apreciar que se necesita una fundamentación más apropiada para la idea de dignidad humana. Se necesita un criterio moral relevante y la mera pertenencia a una especie no es un criterio moral relevante. ¿Qué ofrecer en su lugar? Aquí viene la cuestión. Existen objetos en el mundo que no tienen intereses porque no pueden sufrir y cualquier cosa que hagamos no afectaría su bienestar. Por ejemplo, una piedra no sufriría si la pateamos. Sin embargo, existen también en el mundo seres que sí tienen intereses. Un ratón, por ejemplo, tiene un interés, aunque sea mínimo, en no sufrir. Si un ser sufre, no puede haber alguna justificación moral para negarse a tomar en cuenta ese sufrimiento. Así, la capacidad de sufrir es una condición no solo necesaria, sino también suficiente para que podamos afirmar que un ser tiene un interés, aunque sea mínimo, en no sufrir. A partir de lo anterior, podemos considerar la siguiente reflexión ética. Cuando un ser sufre, no puede haber justificación moral para no tomar en consideración ese sufrimiento. Con independencia de cuál sea la naturaleza de ese ser, el principio de igualdad exige que el sufrimiento sea tenido en cuenta con el mismo derecho, en la medida en que tal comparación pueda hacerse que el de cualquier otro ser. Si un ser es incapaz de sufrir o de experimentar alegría o felicidad, no hay nada en él que tenga que ser tomado en cuenta. Esta es la razón por la que el límite de sensitividad, la capacidad de sentir dolor o placer, es la única frontera defendible de nuestro interés por los intereses de los otros. Marcar esa diferencia o esa frontera por alguna otra característica como la inteligencia o la racionalidad sería elegida de un modo arbitrario. ¿Por qué no elegir entonces alguna otra característica como el color de la piel, por ejemplo? Esta es la reflexión ética importante. Si un ser sufre, no puede haber ninguna justificación moral para negarse a tomar en cuenta ese sufrimiento. Es decir, el criterio moralmente relevante para fundamentar la dignidad humana debe ser la sensitividad, esa capacidad de sentir dolor o placer. En un sentido estricto, ya no se consideraría dignidad humana, sino más bien dignidad de los seres sin dientes. En consecuencia, lo que debemos hacer es expandir nuestra esfera de consideración moral hasta incluir a todos los seres que tengan sensitividad. Antes de terminar este punto, es importante señalar que hay otros factores que hacen que la vida de un ser sea más valioso que la vida de otros. Por ejemplo, factores como la autoconciencia, la racionalidad, la capacidad de planear el futuro, tener relaciones interpersonales, etc. Es por estas características que la vida de muchos humanos es más valiosa que la de algunos otros seres, sencillamente porque tenemos otras cualidades moralmente relevantes, aparte de la sensitividad, que otros seres no poseen. Sin embargo, compartimos con muchos otros seres el criterio moral básico de sensitividad, y esta es una condición para otorgar a un ser el derecho a la igualdad. Esto es, igual consideración del interés básico que es no sufrir. Ahora, finalmente, podemos considerar que el transhumanismo constituye una amenaza a la dignidad humana. Este concepto considerado como especista, pero no constituye una amenaza a la dignidad de los seres sintientes. Por lo tanto, y dadas las razones ofrecidas, lo moralmente apropiado es repensar la dignidad humana y optar por la defensa de la dignidad de los seres sintientes. Esto tiene consecuencias muy importantes para la ética animal, por ejemplo. Este tipo de defensa está acorde con el artículo 7 de la Declaración Transhumanista, y cito aquí, Nosotros abogamos por el bienestar de todo ser sintiente, incluyendo humanos, animales no humanos, cualquier futura inteligencia artificial, formas de vida modificadas, u otras inteligencias que se podrían originar con el avance científico y tecnológico. Cierro cita, ¿eh? Entonces, la preocupación principal no debe ser la posible existencia de seres humanos mejorados física e intelectualmente, sino el asegurar que el mundo poshumano o transhumano sea lo suficientemente moral. Nosotros debemos tener miedo, mucho miedo, de los poshumanos inmorales, pero de la misma manera, hoy tenemos mucho miedo de los humanos inmorales con grandes poderes tecnológicos. Entonces, la preocupación principal es hacer que el mundo transhumano o poshumano sea lo suficientemente moral. Eso es todo por ahora y gracias por verlo. Gracias. 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 Gracias.